Hola, miren, hoy voy a preparar carne de res en salsa de tomate. Aquí están todos los ingredientes. Ahí le puse la cámara despacio para que alcancen a leer todo. De todos modos, se los voy a ir mostrando conforme los voy usando. Estoy usando 2 libras de diezmillo, lo voy a cortar en pedacitos. ¡Gracias! Aquí en la sartén voy a poner la carne, no la voy a poner en salsa. Voy a esperar a que suelte todo el servicio para le agregarle algo de salsa. Le voy a poner salsa. Bueno, en la licuadora voy a poner los tomates cortados, pero los voy a poner crudos. Le voy a poner también dos dientes de ajo. De especies, especias, voy a usar una pizca de orégano, pizca de comino y unas 12 pimientas, pimientas enteras. Le voy a poner sal. Y dos tazas de agua. 500 mililitros. Y dos tazas de agua. Bueno, vamos a cortar la cebolla también Estoy usando la mitad de una cebolla Y le voy a poner también 3 chiles serranos Y le voy a poner en la cebolla Bueno, el líquido ya se consumió todo Ahora le voy a poner como una cucharada de aceite Lo voy a dorar por un minuto más o menos Y le voy a agregar la cebolla y el chile Lo voy a dejar aquí también un minuto o dos Y le voy a poner en la cebolla Bueno, ya le voy a agregar la salsa Y la voy a dejar hervir por unos 15 minutos a temperatura bajita Hay que rectificar de sal también Le falta poquito Y ya está, ya quedó Después de unos 15 minutos Gracias ¡Gracias!